No sé decir lo que le gusta de ti Algo me manda pero me hace vivir Tal vez es amor Es tu mirada o es tu forma de estar O la tristeza que me da si te vas O la luz es amor No sé por qué todo me sabe de ti Una promesa, una canción Es un misterio de mi corazón Que no me quiere ni contar a mí Vivo contigo Es el sueño que yo dejo siempre Vivo contigo La muerte de mi corazón ¡Esmán Guadiana! ¡Esmán Guadiana! ¡Esmán Guadiana!